Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es el día en el que podemos saltar al siguiente paso de nuestra vida. Saltemos con confianza que algo mejor de lo que podemos imaginar está esperando. Hoy salta hacia lo desconocido. Salta a ese espacio maravilloso que te permite reinventarte. Permítete conectar con el espíritu de innovación que te dice, ¿y por qué no? Y confía en el plan de la creación conjunta. Hoy es un día para seguir desarrollando esa idea y creando con amor. Hay que arriesgarnos para que la abundancia integral llegue a nuestra vida. Hay que atrevernos a abrir nuestro corazón sin miedo, a dar los pasos que requiere nuestro camino y hacerlo con gratitud. Eso que jamás habíamos imaginado está esperando por nosotros. Hoy es un día para saltar hacia adelante. vamos a cerrar nuestros ojos y relajar todo nuestro cuerpo para abrir nuestro pecho y nuestro corazón y ponernos en esta postura que nos genera confianza. Sentarnos derechitos pero relajados, disfrutando de nuestro cuerpo, alineando nuestra energía a todo el bien de la vida. Inhalando y exhalando, entendiendo nuestra conexión con nuestro espíritu, con el amor, conectando con la fe y la certeza. y seguimos respirando, liberándonos en las exhalaciones, sintiéndonos cada vez más ligeritos. Y en cada respiración vamos vaciando esas ideas limitantes, esos bloqueos, esas inseguridades. Inhalamos amor, observamos el color del amor y su energía y vaciamos. Una vez más, inhalamos amor y vaciamos. Última vez, inhalamos amor. Esta luz nos recorre sanándonos y relajándonos y soltamos poco a poco el aire, observando nuestra tranquilidad. Hoy es el día en el que podemos saltar al siguiente paso de nuestra vida. Saltemos con confianza que algo mejor de lo que nos podemos imaginar, está esperando. Una vez más, inhalamos abriendo bien nuestro pecho y con una sonrisa exhalamos, agradeciendo nuestra vida y este momento perfecto. Inhalamos una vez más, expandiendo nuestro amor a la humanidad. Y exhalamos, agradeciendo por este momento una vez más. Y con una sonrisa abrimos nuestros ojos listos para empezar un gran día.